Transcurría a las 2 de la tarde de este viernes cuando el conductor de una vagoneta en aparente estado de ebridad colisiona contra una motocicleta donde iba una pareja. Desafortunadamente los ocupantes de la moto resultaron gravemente heridos. Una Nissan, una Nissan Terrano negra, venía la Nissan Terrano, desde allá perdió el control, como unos 20, 30 metros perdió el control, me chocó una movilidad que estaba estacionada y de ahí perdió el control y como una moto iba de ida, una pareja deportiva. Y al venir, como venía así descontrolada allá la Nissan, ya se apartaron a un lado ellos y de ahí nomás se lo arrastró como unos 5 metros ahí en la esquina, ahí a los dos lo chocó, le deshizo las piernas a la pareja, a la señora y a él, era una pareja joven. Y de ahí, como se descontroló ahí, de ahí vino, como venía fuerte, aquí dio así un trompito, ¿no es? Y pum, vino y chocó aquí al poste. Hasta la calle 16 de Julio, Monseñor Rivero, donde se dio este accidente, llegó la policía de tránsito para arrestar al conductor de la vagoneta, quien fue agredido por los vecinos del lugar por estar supuestamente ebrio. En esas circunstancias es que, bueno, personal de accidente también ya se constituye, procede a la aprehensión del conductor, se han realizado las investigaciones preliminares, las pruebas de alcotés, se ha podido evidenciar que el conductor no se encontraba bajo influencia alcohólica, por lo que en la entrevista preliminar con el mismo manifiesta que se habría dormido en primera instancia. El conductor de esta vagoneta está prendido por la policía, se están grabando los informes para su transmisión al Ministerio Público para que el caso se encuentre bajo control de la vida, cuenta de que existen lesiones graves, ¿no? Para la familia de los heridos, el test de alcoholemia que sacó tránsito no tiene validez, ya que ellos están seguros que el conductor del vehículo estaba borracho. Queremos justicia, ¿no? Que responda, por lo menos por los gastos médicos, más que todo por los gastos médicos, que nos ayude, porque es bastante elevado los gastos que nos están pidiendo. Necesitamos colaboración para que todo, que él que corra con todos los gastos, porque él es el culpable. Él dice que está estable, pero la pierna, o sea, la pierna más que todo, sí. Entre tanto, el herido fue intervenido quirúrgicamente, ya que tenía una fractura expuesta en la pierna izquierda, la cual podría perder. El paciente llegó en un shock, sobre todo neurogénico, con mucho dolor, dolor intenso y lesiones más leves en la región de tórax, de abdomen y en cráneo. El paciente está estable actualmente, fue sometido a una intervención quirúrgica en forma rápida y yo pienso oportuna, entonces creemos que el pronóstico va a ser bueno. ¿Está comprometida la pierna? ¿Hay riesgo de perderla? Bueno, siempre hay, por supuesto que las lesiones son extensas, pero inicialmente, la evaluación inicial que nosotros hicimos, creemos que hay muchas posibilidades de que el paciente tenga un pronóstico bueno. El estado de salud de la esposa del conductor de la moto es similar, ya que también en la pierna izquierda tendría una fractura expuesta que le compromete este miembro. ¡Gracias! ¡Gracias!